y ya está disparando escondete escondete estoy cogiendo una caja aquí, ay dios mio caja, ya no puedo, no creo de verdad ya está muerto bajando para acá, dale baja 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 no puedo, esta caja va aquí, me mataron, está arriba? ya me mataron, está arriba, no veo no va nadie tiene el disguise ese del bush porque yo lo tenía y se lo acaba de poner, le cayeron las hojas a diablo, abrieron la puerta me abrón yo la cierro me mataron otro mato a ese ya tengo ocho balas nada más de shotgun, a ver el tipo con tiró una escalera fue, alquiler, alquiler hay alguien ya ya jajaja jajaja jaja jaja eso se vio bien cómico jaja 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 jaja